del programa Sociedad y Gobierno en TV10. Para nosotros es un gran gusto que nos acompañe, porque no queríamos dejar desapercibido este esfuerzo que bastante lo hemos disfrutado y nos ha costado. Y para iniciar con el programa del día de hoy, pues damos la mención de quienes nos acompañan en el presidio. Hoy tenemos en primer lugar al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Ambitrón, en esta ocasión del programa, quien ha sido nuestro amigo y ha sido bastante presencial. Un amigo que también nos ha apoyado bastante, nos ha acompañado desde hace tiempo, desde el inicio de Sociedad y Gobierno, a quien estimamos bastante y estamos con él, es el licenciado Marco Adán Quezada Martínez, Presidente Municipal de Ciudad. Parte del equipo de Sociedad y Gobierno y de la justificación, el inicio, el guía, pues es nuestro amigo periodista que nos ha involucrado en esta difícil tarea del periodismo, ya que ni Héctor, ni Víctor, ni yo nos hemos dedicado o hemos estudiado lo que es el periodismo en sí, pero gracias a la experiencia, al legado, a lo completo que es el periodista Marco Antonio Guevara García, hemos emprendido esta tarea. Bien, desde la lucha social, co-conductor del programa, Víctor Medina Calderón. Y se suma a este proyecto, desde los medios de comunicación cibernal de internet, de noticiasandía.com.mx, y ya es parte del equipo, al mismo señor Héctor Bernal Amesco. Para nosotros es muy grato mencionar la presencia de algunos de los compañeros que han estado aportando a este programa, Sociedad y Gobierno, pues es precisamente como su nombre lo indica, es una suma de dos partes importantes de la ciudadanía, y pues para ello, que han sido activos políticos de gobierno, alguien que ya le tenemos chamba en el programa, y lo estimamos bastante, que es un visitante continuo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y este regidor del PRI, es el regidor Juan Cuellar. También con la bonita presencia de algunas de las regidoras del PAN, la regidora Ana Gómez, y la regidora María Refugio Prieto, que le agradecemos su asistencia aquí. Empresarios de diversa índole, también se han sumado a este esfuerzo, licenciado Luis Medel, patrocinador del programa, él es rector de la Universidad Ameribén, que tiene varios campos, y aquí presentes, licenciado Luis Medel. Y por supuesto que este esfuerzo, pues tiene casa, y la casa que nos, la ropa que nos cobija, es TV10, y agradecemos la presencia de su director general, y su gerente, es el licenciado Armando Rivera, y el licenciado Arnaldo Rubalcán. Gracias. Y veo varias caras amigables que nos han visitado, el licenciado Garazón Cortinas, el licenciado Mario Chico, el licenciado Cruz Pérez Cuellar, que también ha estado en buen contacto, buen amigo de sociedad y gobierno. Y pues, en más preámbulo, damos inicio con el mensaje del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, licenciado Luis Ajuntariz, antitrón de este evento. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer, agradecer que haya sido considerada la Comisión Estatal de Derechos Humanos para hacer este recuento, este recuento de los 500 programas de sociedad y gobierno, decirles que para la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos gusta ser anfitriones, nos gusta estar presentes y ser anfitriones de eventos, y de todo aquel evento que contribuya para el desarrollo de la sociedad y de las instituciones. y de ahí que, bueno, Marco, Víctor, agradecerles, agradecerles que hayan considerado, ¿sú, Bernal? hayan considerado a la institución, decirles que nos sentimos muy a gusto y nos sentimos ser anfitriones de ser partícipes de estos 500 programas. Indiscutiblemente, acompañados del señor alcalde, presidente municipal de Chihuahua, el señor Marco Adán Quesada, un presidente municipal que ha dado otra visión importante a la alcaldía, que tiene muy en claro la alianza importante que tiene que hacer la sociedad y las instituciones. Un alcalde que ha logrado conjuntar esfuerzos y ha logrado motivar a la sociedad, a las personas en tareas que durante mucho tiempo las habíamos descansado exclusivamente como obligaciones del municipio. Un alcalde que ha logrado revertir esa concepción de en una época en la que nos encontramos donde queremos todos los derechos de unos ciudadanos de primera y queremos responsabilidades y obligaciones sociales hermiteras. No tenemos tiempo para la cosa pública, andamos ocupados en nuestras tareas personales, en nuestras tareas particulares. Y creo que eso es destacable, es destacable el señor presidente municipal, esa motivación esa motivación social y que bueno es un reflejo claro de esa alianza que se puede hacer entre la sociedad y el gobierno, entre la sociedad y las instituciones públicas, en este caso particular, entre la sociedad y la presidencia municipal. En ese sentido bueno comentar que actualmente en todas las sociedades modernas han reflejado una participación importante de la sociedad. tareas que durante mucho tiempo el Estado y la institución pública se abrogó para sí en un afán de soberbia de decir esto es asunto mío, esto es asunto de la institución y que en las sociedades democráticas se ha demostrado que no se puede realizar sin la participación activa, propositiva y permanente de las organizaciones de la sociedad civil y de todos los ciudadanos y de las ciudadanas. En este esquema creo yo que es muy atinado incluso partiendo desde el nombre del programa Sociedad y Gobierno. La importante alianza, la importante conjunción entre esos dos aspectos. Dice por ahí Avisaí Margalit en su obra Sociedad Decente dice una sociedad civilizada es aquella donde las personas no se humillan pero una sociedad decente es aquella donde las instituciones no ofenden ni humillan a las personas. Entonces esa conjunción importante entre sociedad y gobierno esa alianza importante oportuna y necesaria y donde desde luego la Comisión Estatal de Derechos Humanos es una convencida en este esquema. Hemos sido partidarios y alguna vez hemos acudido como invitados al programa y podemos observar ese esquema un esquema muy abierto un esquema tolerante un esquema muy plural una línea editorial del programa muy democrática muy participativa muy plural en un esquema de análisis y de reflexión social y donde los derechos humanos no son ajenos en todos los contenidos que se han desarrollado en estos programas felicidades quiero felicitar Bernal Víctor Marco por este ejercicio que bueno Marco para nosotros es gente de casa todos los martes del mes transmite desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos su programa su Procuraduría Social que siempre se ha distinguido por la defensa y la protección de los derechos humanos antes de que existiera la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos y que siempre ha apoyado desinteresadamente a la institución y no por nada y lo adelanto se encuentra actualmente en el Honorable Congreso del Estado una propuesta que enviamos donde estamos designando a Marco como consejero de esta Honorable Comisión Estatal de Derechos Humanos y que está pendiente únicamente que el Congreso decida su ratificación y esto no es más que el aval y el reconocimiento del trabajo que ha hecho Marco y hace por los derechos humanos y hace por la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos muchas gracias Marco Víctor bueno Víctor acompañas a Marco y San Bernal acompañan a Marco en este ir y venir todos los martes para transmitir desde la institución decirles que hacemos el compromiso palpable de continuar en esta misma línea de trabajo de continuar en este esquema de protección y de difusión de los derechos humanos porque no hay otro camino la diferencia entre la persona y un ciudadano o una ciudadana son los derechos en primer término pero los derechos no únicamente en primera persona no los derechos del yo exclusivamente sino los derechos del tú los derechos de él o de ustedes son mis responsabilidades y los derechos míos o los de él son las obligaciones de esa forma de esa manera conjunta entre derechos y obligaciones creo que es la única forma de forjar sociedades democráticas que vengan a contribuir en el desarrollo de las instituciones felicidades por estos quinientos programas que esperemos sea el inicio del recuento de un número indeterminado indefinido que venga consolidando el programa el programa y no nomás el programa la revista y toda aquella forma de participación en la que la comisión pueda apoyar en este trabajo de defensa promoción y disfunción de los derechos humanos contarán un aliado a esta institución porque el periodismo el trabajo social y las organizaciones de la sociedad civil es un elemento importante para el fortalecimiento de los derechos y de las instituciones y más que lo requiere Chihuahua y nuestro país felicidades y enhorabuena y bienvenidos todos coincidiendo totalmente con las palabras con el mensaje del presidente de la comisión estatal de derechos humanos agradecemos de nuevo el ser ámbito de esta celebración y pues para empezar conociendo un poco más de lo que es sociedad y gobierno en televisión pues vamos a ver un video reseño del programa que nuestro compañero Víctor Medina preparó pero que les guste por favor sociedad y gobierno el poder de la sociedad un programa de denuncia social con visión política con una participación de Marco Antonio que más que más que más